En RR Noticias, la voz de Carlos Pacheco. Don Carlos es nuestro especialista en temas educativos. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, Ángel. Muchas gracias. Muy bien esta mañana. Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio, mi querido Ángel. Pues estamos muy contentos. Ya arrancaron las campañas y ya acabaron, o más bien ya arrancaron las ocurrencias, perdón, las propuestas de los señores candidatos. ¿Cómo estás? Oye, pues qué lamentable, porque uno espera después de tanto tiempo, seis años para buscar un nuevo proyecto de nación, y sobre todo en materia de educación, ¿qué es lo que traen? Y nos encontramos sinceramente con lo mismo. Porque en ninguno de los casos se ve, ¿qué van a hacer con la cobertura de educación? Es decir, si ahorita existen cuatro de cada diez en condiciones y en edad de la escuela, ¿qué van a hacer con los otros seis? Porque no ha habido nada que plantear realmente resolverlo. ¿Qué van a hacer con el rezago educativo, en donde de cada cien que entran a primaria, pues nomás terminará la universidad poco menos de diez? Entonces, ¿qué van a hacer con esos grandes retos? Y cuando las estamos escuchando principalmente a las dos candidatas, por ejemplo a Claudia Sheinbaum, pues el discurso es vamos a darles becas a todos, y becas desde primaria, preparatoria, secundaria, universidad, y le vamos a aumentar más becas. Bueno, en principio eso es muy bueno, darle beca a la gente para que pueda tener condiciones de poder ir, pero en ningún momento estamos viendo qué resultados vamos a obtener con ese dinero. Aún más cuando nos acabamos de ver que el gasto está en un déficit, estamos gastando mucho más de lo que tenemos, y el gasto social es bueno, pero también tienes que generar inversión. Obviamente, pues de ninguno estamos viendo qué va a pasar con las escuelas para que tengan condiciones mínimas de conectividad, agua, luz, drenaje, aulas, pupitres, eso, que tengan por lo menos un mes, porque ya, uy, tú cuando ya me hablas de conectividad y de energía eléctrica, Carlos, o sea, me hablas como si esto fuera Dubái. Ya quisiera yo que en las escuelas rurales, luego, ya lo hemos dicho, pomposamente le dicen a esa escuela, tú la ves en el papel y dices, municipio de no sé dónde, en Oaxaca, escuela, este, Margarita Maza de Juárez, turno matutino, este, y está bien padre y se ve bien bonito en el papel, pero vas y en realidad es un tejabancito, un cuartito de dos por dos con un tejabán, que además el tejabán pues ya está fregado por el sol, o sea, ya ni hablemos ni de luz, ni de agua, ni de nada, los pobres muchachos casi casi prefieren, hay lugares, y tú lo sabes también, en donde está esa que se supone la infraestructura educativa, pero en realidad los maestros prefieren irse a darles clase a los chiquillos abajo de un árbol, porque ese salón está en riesgo de que se caiga el techo, las butacas ya están ahí los clavos salidos, etcétera, etcétera, es hasta un riesgo para los chamaquillos. Desde luego, Ángel, y ahí son los grandes problemas que tenemos que tomarlos en cuenta que cada vez son más grandes, y si no los atendemos hoy, lo resolvemos paulatinamente, pues cada vez serán más problemas, tú lo dices muy bien, la infraestructura es un tema importante, pero también qué vamos a hacer con los profesores para que tengan condiciones, los programas, los ambientes de aprendizaje, es decir, hay muchos retos en educación, leer, Ángel, ya habíamos hablado de la progresa del aprendizaje, los niños que no aprenden a leer en los primeros 10 años difícilmente van a alcanzar una incomprensión lectora, pero cuando vemos la propuesta, por ejemplo, de Xochitl Galvez, en educación, nos dice Xochitl, pues vamos a darles un bono para que todos vayan a la escuela privada, es decir, ya diciendo que la pública no funciona. Ya das por sentado que en la escuela pública pues no te van a dar las condiciones que ocupas. Y mira, y pareciese que ese estuviera en lenguaje ordinario, sí, tú dónde vas, una pública, una pública, hay como una gran diferencia en México ancestralmente entre lo público y lo privado, de una manera negativa lo público y lo privado, pues positivo, pero es no tener idea, Ángel, porque en la cobertura de educación el 90% un poco más va a la escuela pública en México porque no hay tanta infraestructura en la privada ni tampoco se ha apostado para que eso fuese así. Entonces, en principio es, bueno, si ves, si estás viendo que tú estudiaste pues en el TEC de Monterrey o en la NAWA con esas escuelas de alta gama, pues es imposible ser la pequeña parte que entra ese tipo de educación porque es muy cara, Ángel. Entonces, decirles que les vamos a dar bonos para que vayan a la escuela privada pues es no tener idea de dónde los vas a meter y de dónde vas a sacar dinero para ello. Entonces, estamos viendo que las propuestas inicialmente esta primera semana en cuanto a educación se refiere pues están carentes de un sustento real, pues de algo que nos digan estos son los problemas reales y estas son soluciones reales, Ángel. Y bueno, y desespera, Ángel, porque dice uno, no podemos estar en la perorata simplemente de estar diciendo vamos a darles dinero a todas las personas en becas, en apoyos, en dinero en efectivo, Ángel. Por ahí anda una propuesta a darles 40 mil pesos. No, 120 mil, mi querido Carlos. Dice el PRI que les van a dar 120 mil a los chavos en tres momentos de su juventud. Uno creo que a los 16, otro a los 18 y otro a los 22. Algo así. ¿Qué va a ser un chavo de 16 años con 40 mil pesos en la mano? Por gastarlo. Pues sí, lo va a comprar de tenis, yo creo. Exactamente, porque no hay un esquema. Es decir, no hay un esquema, no hay un proyecto de nación en cuanto a educación se refiere, como lo han tenido grandes países que después de décadas hoy tienen un desarrollo tecnológico exponencial. Es el caso de Corea del Sur, que lo hemos hablado mucho, donde hicieron un gran pacto hace más de 40 años y hoy son de los grandes productores de vehículos, de tecnología. Ángel. Pero qué desesperante. Fíjate lo que me dices. No tiene ni medio siglo que ellos decidieron en Corea del Sur convertirse en una potencia económica mundial. Hoy lo son. Hoy son de los países más importantes en el tema de desarrollo de tecnología y también de ideas, que eso es bien importante, porque ahí es donde está el futuro. Y acá todavía nos estamos planteando a ver si a los chavos les dan una beca o a ver si saben, si pueden medio más o menos aprender a leer y a escribir. O sea, ya el hombre está pensando en conquistar otros planetas, irse a Marte, ver la otra cara de la luna, etcétera, etcétera. Países como Corea del Sur, en 50 años, que en realidad eso es una revolución. Si lo analizamos en la historia justamente de las civilizaciones, el hecho de que un país de ser tercermundista, de ser subdesarrollado, de que buena parte de su población vivía en la pobreza, hacer hoy una potencia económica y que lo haya hecho pues en menos de medio siglo. Pero francamente, para aplaudirles, no más que en México pues estamos metidos en otras mensajas. Pues imagínate, Ángel, como padres de familia que ahorita tantos están llevando a sus hijos a la escuela ahorita de una manera rápida para llegar temprano, que les digan de repente, ¿qué creen, hijos? Pues les voy a dar una lana y ustedes saben qué hacen con su vida. Ustedes deciden si la gastan o van a la escuela o no. Hagan lo que quieran y no te voy a medir, no voy a evaluar absolutamente nada. Aquí está tu dinero. ¿En qué probablemente nos convertiríamos si así fuese? No, pues... Pues obviamente en una, pues descarrilado totalmente la oveja. No hay criterio de definición porque no hay conocimientos previos que te permitan tomar decisiones adecuadas y eso es lo que parece que está sucediendo con México. En lugar de generar una política educativa de infraestructura, conocimiento, competitividad, tecnología, les vamos a dar dinero a todos, mucho dinero para que tengan y obviamente es una propuesta demagógica de campaña que lo que buscan es, no nos engañemos, buscan el voto, pero si nosotros también no estamos preparados, pues vamos a ser presa de esa narrativa que constantemente la vemos y cada vez más agresiva porque es más los jóvenes discapacitados que se los merecen, pero también es a los 50, a los 60, a los... Claro. Bueno, a todos, yo ya estoy esperando la de Chavo Rucos por el bienestar, a ver cuándo llega. Yo creo que ya le llegamos a nosotros que estamos en los treinta y tantos, ¿no, Ángel? Treinta y uno, ya mero, Salvador. Y ahí llegamos y están bajando de 70, de 60, para los que estamos en los 30, ya hay que esperarnos un ratito a ver cuándo llega, qué barbaridad. Así las cosas, pues, bueno, así estas campañas que van a estar muy interesantes en el tema de las propuestas y qué bueno que Carlos está ayudándonos a analizarlas en el terreno educativo porque evidentemente es una de las prioridades que deberíamos buscar como sociedad. El tema, obviamente, combatir la inseguridad, el tema, obviamente, de los servicios de salud y, claro, el tema educativo deberían ser prioridades para estas campañas y para quienes quieren encabezar el Ejecutivo los próximos seis años. Don Carlos, ha sido un gusto. Un gusto, Ángel, y dices un tema bien importante, la seguridad, que esos son los temas que primero hay que resolver. Si no, no hay progreso en este país. Ni hablar. Buen martes, Ángel, para todos. Qué gusto recibirte, Carlos Pacheco, nuestro especialista en temas educativos. 7 y 32, hagamos una pausa, yo regreso enseguida contigo.